La fecha 3 de las eliminatorias ya empieza y tenemos 5 partidazos. Abrimos con el Bolivia-Ecuador en la altura de La Paz, seguimos el mismo jueves con el Argentina-Paraguay en la bombonera de Boca. Hacemos una pausa y volvemos el viernes primero con el Colombia vs Uruguay partidazo en Barranquilla. Le sigue el clásico del Pacífico Chile vs Perú en el Estadio Nacional de Santiago y cerramos la fecha con el Brasil-Venezuela con la ausencia de Neymar. En este video vamos a hacer un breve análisis de cada partido, vamos a conocer quienes son los favoritos para las casas de apuestas y claro te voy a lanzar mis pronósticos. No olvides que abajo tienes los comentarios para poner el tuyo y discutir con otros miembros de Sudamérica. Empezamos entonces con el partido número 1, Bolivia vs Ecuador en La Paz. Según las casas de apuesta, Ecuador parte como favorito siendo visitante. El empate es el segundo resultado válido y la victoria de Bolivia paga más, es decir, es el resultado menos probable. Y bueno, no es tan descabellado esto pues justamente Ecuador es una selección que domina la altura y además tiene un mejor equipo en todas sus líneas. Por lo que esa ventaja que tiene Bolivia de la altura por sobre la mayoría de selecciones no afecta en absoluto a Ecuador. Bolivia llega mal luego de perder de local ante Argentina y Ecuador muy bien luego de golear a Uruguay en casa. Si apelamos a la historia, Bolivia jamás le ha ganado a Ecuador jugando de local, es su bestia negra de Sudamérica. Y aquí la pregunta es si va a haber un empate o victoria de Ecuador. Ambos son resultados bastante frecuentes cuando Ecuador visita a Bolivia. A mí me encantó el partido que jugó Ecuador contra Uruguay, se vio una selección compacta en todas sus líneas, es el claro favorito. Yo mismo ya dije que para mí van a clasificar al Mundial y sacarle puntos a Bolivia de visita es clave para Ecuador. Farías me parece un buen técnico, conoce bien a Bolivia, pero me ha decepcionado bastante con ese partido ante Argentina. Esta vez voy a apelar a la lógica, creo que Ecuador se impone ante Bolivia y se lleva los 3 puntos. Y el de partido, Argentina vs Paraguay en la bombonera de Buenos Aires. La victoria argentina es el resultado más probable con diferencia, luego aparece un empate muy alejado y la victoria de Paraguay es casi casi imposible para las casas de apuesta. Y tenemos a la Argentina del joven y ya no tan inexperto Escaloni que viene callando bocas, ya no solo en amistosos sino en partidos oficiales. De todas formas aún tengo una incógnita, contra Bolivia Argentina sacó un resultadazo, pero ante Ecuador no me gustó mucho. Y ahora se viene Paraguay un rival muy jodido para Argentina, por algo en la eliminatoria pasada le ganaron de visita y este año Paraguay ha iniciado cediendo un empate contra Perú como local. Pero luego robó 3 puntos de visita ante Venezuela, que ya dije, es un gran equipo y su posición actual es mentirosa. En fin, lo de Paraguay es muy similar a la campaña que hicieron el año pasado, no es una gran selección de local pero saca grandes resultados de visita y eso al final lo balancea. Si bien Argentina parte como favorita y veo improbable que Paraguay sorprenda nuevamente arrancándole otra victoria a Argentina como visitante. Un empate no me parece descabellado, a Paraguay nunca hay que subestimarlo, menos como visitante. Yo esta vez voy a apostar por un partido cerrado, un menos 2, creo que Paraguay sabe manejar bien eso, es como la Italia de Sudamérica. Sabe cerrar partidos y sorprender con algún que otro contraataque. Voy entonces por este resultado, vamos con los goles, máximo 2 goles habrán en este partido, será un partido de pocos goles. Colombia vs Uruguay en Barranquilla. Este Colombia me gusta muchísimo, especialmente esa dupla que ha armado en la ofensiva con Zapata y Muriel. Tienen gran sintonía y esa es una ventaja que tiene Colombia al tener a dos jugadores titulares en el mismo equipo. Contra Venezuela por algo resolvieron el partido en el primer tiempo y contra Chile jugando de visita arrancaron un importante empate. Hasta ahora Colombia está haciendo la tarea. De Uruguay ya comenté lo de siempre, para mi es un buen equipo, tal como Colombia, como Chile, como Ecuador. Para mi está en ese grupo de países que van a sudar sangre para clasificar. Yo no ubico a Uruguay junto a Brasil y Argentina. No parte como favorito a clasificar y por lo mismo no los veo esta vez sorprendiendo a Colombia de visita. Contra Ecuador se vio que Uruguay ha perdido mucha jerarquía y Colombia es una selección igual o para muchos un poco más fuerte incluso que Ecuador. Así que aquí no le doy más vuelta, gana Colombia, se lleva en los tres puntos, Uruguay se queda con cero. Chile vs Perú. Tenemos una nueva edición del clásico del pacífico y para las casas de apuestas, si bien Chile parte como favorito, no es un favoritismo tan fuerte, paga casi dos, no es una apuesta tan segura. El empate por algo está muy próximo y la victoria de Perú paga alrededor de cuatro. Es difícil pero no imposible, ojo. Ahora bien, veamos este partido que tiene el morbo de la llegada de La Padula, el nuevo delantero de Perú. Por cierto, este futbolista también acaba de conocer Perú por primera vez en su vida, jugó hace pocos años incluso con la selección italiana. De todas formas, yo veo difícil que arranque, seguro va a entrar según como vaya el partido, pero ahí está el morbo. En fin, Perú no llega mal, contra Paraguay arrancó un empate importante y contra Brasil jugó un buen partido hasta que se salió todo del control. El tema es que Perú nunca en la historia le ha ganado a Chile como visitante y sinceramente dudo que ahora lo haga. Perú tiene falencias por la banda izquierda, llega disminuido en la defensa, ha perdido Zambrano, tampoco está Guerrero. Tiene un equipo muy compacto en todas sus líneas, pero no tiene jugadores de jerarquía. De todas formas, este Chile ya no es el bicampeón de América, también lo siento más disminuido, pero Chile sí llega más tocado. Contra Uruguay casi casi que arranca un empate y en el último minuto terminó perdiendo. Lo mismo con Colombia, que fue rival directo, tenía la victoria en el bolsillo y en el último minuto le empatan el partido. Chile y Perú ambos tienen un punto, las dos selecciones también fueron perjudicadas arbitralmente, pero ahora la tarea la tiene que cumplir Chile, que está jugando de local, está jugando en casa. Pero, pero, en los últimos dos partidos no por nada Perú le ha metido 3 a Chile, la cosa está bastante nivelada. Un empate podría ser un resultado muy probable, pero siento que el hecho que Chile llegue a este partido cediendo puntos contra Colombia le mete más presión, lo obliga a ir por los 3 puntos ante Perú. Lo de la padula como as bajo la manga está muy interesante, pero la verdad es que es un jugador que acaba de llegar. Creo que su mejor versión con Perú la vamos a tener el próximo año todavía, en la fecha 5 y 6, probablemente junto a Guerrero. Pero ahora siento que no le va a alcanzar a Perú, para mí Chile se lleva los 3 puntos. Último partido, Brasil vs Venezuela, y Brasil parte como ultra favorito. Es cierto, es cierto que el año pasado Venezuela arrancó un empate como visitante, pero lo veo poco probable que vuelva a suceder. No me gusta para nada este técnico portugués que tiene Venezuela ahora, y aquí si no tengo mucho que agregar, no la voy a hacer larga. Veo claro favorito a Brasil y le doy los 3 puntos. Y bueno, estos son mis 5 pronósticos tras resultados fijos, y en 2 apuesto por los goles. Veamos esta vez cómo me va, en la fecha 1 acerté 3 de 5, en la fecha 2, 2 de 5, hasta ahora estoy con una puntuación intermedia. Pero bueno, esto es solo estadística, lo importante es el análisis. Ya sabes, tienes abajo los comentarios para que des tu opinión, si estás de acuerdo o no con mis pronósticos, y también para que dejes los tuyos. Yo soy Guto Vizcarra, ahora si reactivamos el canal, que se viene mucho fútbol por las eliminatorias. De momento, yo llego hasta aquí, me despido. Adiós.